¿Qué ha pasado con el juicio de Johnny Depp y Amber Hart? Aquí te cuento los últimos detalles. Este viernes, después de 25 días de audiencias, los equipos legales de Johnny Depp y Amber Hart dieron sus últimos alegatos. Este juicio pasa a la siguiente etapa, la deliberación del jurado. Esta deliberación será hasta el martes. Este día reanudan las actividades y se podría ya tener un veredicto. Los medios de comunicación serán alertados aproximadamente una hora antes de que se lea el veredicto final. Si no se llega a un veredicto ese día, las deliberaciones continuaran el martes. ¿Qué pasaría si Johnny Depp gana este juicio? La actriz Amber Hart deberá pagar los 50 millones de dólares por lo que fue demandada. Como compensación por todos los proyectos que perdió Johnny Depp, aunque pueden alegar que la cifra puede ser aún mayor. Incluso se podría reabrir el caso contra el diario The Sun por la publicación que salió por parte de Amber Hart que lo llamó golpeador de esposas. Aparte, los estudios cinematográficos tendrán que disculparse públicamente por haberle quitado los personajes de Jack Sparrow y el personaje de Gellert Grindelwald de Animales Fantásticos. Pero, ¿qué pasa si Amber Hart gana este juicio? La contrademanda puede ser por 100 millones de dólares, la cifra que interpuso la actriz de Aquaman. Y también a ella le podrían dar la oportunidad de pedir más dinero. Y podría conservar el papel de Mera en las próximas películas de Aquaman. No olviden suscribirse, comentar y darle like para traerles más noticias acerca de este juicio.